La opción Texcoco representa el tener un solo aeropuerto de gran capacidad en el cual podríamos establecer servicios de tránsito aéreo con procedimientos de llegada y salida de las aeronaves con mucho mayor seguridad y eficiencia para los usuarios. Sería muy buena opción, en primer lugar por lo cerca que nos queda de la ciudad. Una obra de esta naturaleza trae corrientes de inversión, tanto nacionales como extranjeras. Nuevo aeropuerto, una decisión con los pies en la tierra.